Bueno, esa persona, que tiene nombre Giovanni, fue detenido el día 27 de marzo a la altura de las 11 de la mañana en el barrio Belén por agentes de civil. Fue llevado al puesto de policía ubicado frente a la electrificadora y allí versión de la víctima, que posteriormente fue dejado en libertad, fue agredido, golpeado, torturado por agentes de la SIJIN en las instalaciones de la policía, que posteriormente, de horas de ser agredido y torturado, le dijeron salga caminando normal, que aquí no ha sucedido nada, si denuncia lo meto preso o lo mando a matar. Igualmente, relata en su denuncia que fue ahogado con una bolsa plástica en su cabeza varias veces y que igualmente su cuerpo presenta moretones, lesiones en todas sus extremidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!